Tenemos dos jóvenes que se llama uno Nadad y el otro Abiu Y dice números 3-4 pero Nadad y Abiu murieron delante del Señor en el desierto del Sinaí Porque utilizaron un fuego diferente al que Dios les había indicado Hay una versión que dice que murieron porque utilizaron un fuego no certificado por Dios Entonces como yo sé pastora como así que Dios lo mató pastora Pero como Dios lo va a matar si y porque porque utilizaron un fuego no certificado Un fuego que Dios no le dijo que usaran y como usted sabe que ellos usaron El que Dios le había dicho que no usaran te voy a decir porque porque ellos sabían Cuál debían usar y en el único momento donde tú eres dado por inocente Es cuando tú no sabes que lo que hiciste estaba mal Dios pero la Biblia dice que al que sabe hacerlo bueno y no lo hace El problema que yo tengo aquí hoy no es que hay gente inconversa Hay mucha gente que no visita ninguna iglesia Ese realmente no es un problema para nosotros Eso es una bendición que usted haya llegado aquí El problema realmente lo tiene todo el que cree Que porque no va a la iglesia está justificado Porque hay gente que no van a la iglesia y saben más Biblia Que los que si van a la iglesia Ay Dios mío ayúdame a predicar esto Y te voy a decir una cosa La Biblia dice que cuando tú sabes una instrucción Y tú no la llevas a cabo como Dios quiere que tú la lleves Entonces tú te conviertes en doblemente culpable Aquí tenemos unos jóvenes que tienen ministerio Tienen llamado Prendieron un fuego y lo prendieron para Dios ¿Para quién era el fuego? ¿Para quién? Pero el tema es que el fuego ellos lo prendieron a la manera de ellos No a la manera de Dios Y dijeron Señor mira el fuego que te ofrecemos Mira el sacrificio mira que lo hacemos para ti Ese es el dilema de mucha gente La gente le quiere servir a Dios pero a la manera de ellos No a la manera que Dios ha dicho que quiere que ellos le sirvan Aquí tenemos el cuadro de Nadad y Abiu Que dicen es que nosotros queremos prender el fuego a la manera de nosotros Dios le dice no es a la manera de ustedes Espíritu Santo déjame yo aterrizar esto Déjame decirte lo que pasa Servirle a Dios es una honra Servirle a Dios es lo mejor que a cualquier ser humano le puede llegar a pasar Pero que pasa escucha esto La Biblia me revela Que hay gente que sabe Es que ellos saben que servirle a Dios es lo mejor Pero no están dispuestos A dejar que Dios tome el timón de la vida de ellos Porque a ellos le gusta Ellos mantener su control Y cuando Dios llega a tu vida Él no llega para que tú le des órdenes Él llega para que tú recibas lo que Él quiere darte como orden Ay yo siento a Dios Pero hay gente que quieren usar a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren Y Dios dice si me abre te ordeno la vida Si me abre te lleno el vacío que hay en tu vida Si me abre enderezo lo que está torcido Si tú me abres tú vas a ver Como los que se burlaban de ti van a tener que ver Lo que yo hago con un hombre que se pone en la mano mía Si tú me abres Si tú me abres La Biblia dice aquí Él está a la puerta y llama Si alguno Ay si alguno abre Si tú le abres Y el enemigo no, no le abra Que si le abre ya no voy a poder seguir jugando contigo No le abra porque lo que me gusta es verte borracho Destruyendo tu familia No le abra Porque que si le abre tu matrimonio Dios lo va Lo va a arreglar No le abra Ay no le abra Porque si tú le abres tus hijos le van a servir a Dios No le abras No le abra porque que si tú le abres Tú vas a comenzar a ser un hombre sabio Y ahora todo el mundo te ve como un loquito Dile al que te queda al lado Dios va a hacer algo hoy aquí Dile Dile hoy el Señor vino a llenar corazones vacíos a este lugar Yo pregunto aquí ¿Quién lo cree conmigo? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree conmigo? Entonces pasa Ay Padre Que ellos hicieron su propio fuego Yo Tengo que decir que a veces hasta me río De la gente que dice Es que yo le sirvo a Dios a mi manera ¿Ustedes no lo han oído? Ay Dios Con todo el respeto Cuidado si llegó alguien así aquí hoy Si llegó así alguien no es personal No Lo que creemos es que Dios te trajo al culto ideal Al servicio ideal Para que tú aprendas algo Eso es un error Y eso es una equivocación De quien sea que lo diga Yo le sirvo a Dios a mi manera Búscame un versículo Donde la Biblia dice Que está bien que sea a mi manera Si tú me lo buscas Yo también le voy a servir a mi manera Pero no hay uno La Biblia dice que es a la manera de Dios Y la manera de Dios es El que quiera seguir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Si le vas a dar el aplauso Ay, ay, ay La Biblia además dice Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Oye el estilo, el flow de algunos Yo voy a la iglesia el domingo Y el lunes me buscan en la equina Yo paso el domingo Yo oro Ay, yo creo Todo lo que me vienen a hablar de Dios Yo lo recibo Lo único es que yo no soy religioso Qué estilo más sutil De decir No me quiero comprometer con nadie No me quiero comprometer con Dios No le llames religión A tu falta de compromiso Eso es como la gente que dice Yo te quiero y te amo Lo único que yo no me quiero casar contigo ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú amas? Tú lo que quieres utilizar la persona Cuando tú amas Tú la quieres honrar Cuando tú amas Tú dices Mira Te quiero dar el lugar Que te corresponde a ti El amor tiene que ver con estar Ay, yo siento ¿Puedo hablarle a alguien aquí? Dile al que te queda al lado Que te agarre Te dice el Señor Ay, espíritu Si te amo ¿Por qué no te puedo tener legalmente Como mi esposo O como mi esposa? ¿Qué significa la legalidad Y la certificación? Que lo tuyo es mío Lo mío es tuyo Yo te amo Pero no puedo compartir Lo mío contigo Pero te amo El primero que amó De manera certificada Fue Jesús Él dijo Mira, me voy a ir a entregar Por los que amo Le voy a dar lo mío A los que amo Y ahora la Biblia dice Que Él comparte contigo Su herencia Porque te ama El que ama Quiere poner al otro En el lugar De honra Que le corresponde tener Así es que dile a tu vecino No me utilice Dile Dile dame mi lugar Si por favor Ayúdame Y dale el aplauso fuerte Al Señor Para disimular un poquito esto Ajá Ajá Entonces pasa aquí Que estos chicos Supuestamente Estaban sirviéndole a Dios Pero no de la manera Como Dios le dijo Mira, perdóname Voy a tomarme Solo un segundo Para decir a más de 10 Que llegaron a este servicio Y vive Jehová Vive mi alma Que no hablo de parte mía Le hablo a más de 10 Que llegaron aquí hoy A ti Dios Te ha estado llamando De diferentes maneras Hay gente que ha tenido sueño Hay gente que le han profetizado Hay otros que no han tenido sueño Ni le han profetizado Pero ellos han comenzado A sentir Una sensibilidad Que cada vez que tú oyes Algo de Dios Te pone hasta llorar Y te voy a decir Por qué que Dios Te tiene así La venida de Cristo Está más cerca Que lo que cualquiera Se pueda imaginar Y Dios está haciendo Que los que son de Él Lleguen y se arreglen Que los que son de Él Lleguen y vivan A la manera de Él Ay Espíritu Santo Déjame solo soltártelo Y mira 27 de febrero Domingo Hora República Dominicana 1.44 Anota 27 de febrero Domingo Hora República Dominicana Del año 2022 Este es el año Donde Dios va a traer A su redil Gente por la que tú has estado Orando por mucho tiempo Porque tus oraciones No han caído en el vacío Y si tú lo crees Dale fuerte 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 El aplauso al Señor Ay Dios mío Guau 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 Entonces a ver El tema de esta palabra Es tres grandes peligros Que debes ¿Qué? Evitar El primer peligro Es el de no seguir Las instrucciones Que Dios te da Yo le sirvo a mi manera Y Dios dice Ya yo te di las instrucciones No es a tu manera Es a la mía Es que yo no me siento listo ¿Quién te dijo a ti Que yo estoy llamando gente lista? Es que yo tengo que prepararme ¿Quién te dijo a ti Que eres tú el que te prepara? El que prepara soy yo Dice el Señor No llamo gente lista El que lo prepara Y lo alista soy yo Es que estoy arreglándome Antes de ¿Quién le dijo a usted Que el carro hay que arreglarlo Antes de llevarlo al mecánico? No hermano Si le va a dar el aplauso ¿Quién le dijo a usted?